Anti-Police Records 5 points 5 points La poli me persigue por diferente Quieren echar muchas mesas de que no me quieren Con eso quieren que haga tanto Acá no hay tantos de trato este quebrado La poli me persigue por diferente Quieren echar muchas mesas de que no me quieren Con eso quieren que haga tanto Acá no hay tantos de trato este quebrado Personaje, seguí paisaje Rezoje lenguaje, sin pagar viaje Acá no hay canje, solo mensaje 5 puntos mi tatuaje, puro voltaje Para vagos homenaje, de cada viaje Aprendizaje, cada viaje un mensaje En el aterrizaje me relaje Vivo del chantaje, nunca me rebaje No gana quien más ruque, gana quien tiene más coraje Carajo, dibujo atajo De pendejo, la gorra mira de reojo mi pellejo El pato me sigue por su espejo No aflojo, miro fijo El que abandona no tiene premio Un beso me dijo Al toque escaneo, juntas mío, no confío ni creo Me quiero, soy un rapero, no un fucking reo Soy un choreo, te dejo los veo, me descarto, golpeo Primero cinco puntos, un paseo, siempre radio gris Motherfucker poli La poli me persigue por diferente Quieren echar muchas mesos de que no me quieren Con eso quieren que haga tanto Acá no hay tanto, estoy trato, estoy quebrado La poli me persigue por diferente Quieren echar muchas mesos de que no me quieren Con eso quieren que haga tanto Acá no hay tanto, estoy trato, estoy quebrado La poli me persigue por diferente Quieren echar muchas mesos de que no me quieren Con eso quieren que haga tanto Acá no hay tanto, estoy trato, estoy quebrado Aunque pasan los años, nadie me quita En sueños, cinco putas de rezar pa' desenraperos Que no levanta la mano, maneja el patrullero Y no levanta la mano, maneja el patrullero Aunque pasan los años, nadie me quita en sueños Cinco putas de rezar pa' desenraperos Que no levanta la mano, maneja el patrullero Y no levanta la mano, maneja el patrullero La escuela de vino para nada se regala Si no tenés cábala de piola Estás en mala, por usar a la castezuela Bajo vela, escribes tela Acá la fórmula fue por ADR Ciudadela Rapeo a capela, contala Rimas, una bala para charla Sin pistolas, amor, mutila Dila, pila, no nos titila Bupila, chupala, explotas, platano, chirola Para la ridícula, bola Cinco puntos atacan a calle en todos lados ADR, besos pesados, la guerra, la nata Manca calibre, porque mi grupo se destaca Con métrica rica, un flow corteaca Cuarenta y siete trascas Libre, no te voles Sácate la capa, capa hasta el traba El rap te rompe la chapa Escapo, no escapo Te saco pa'l campo, sudo mi trapo No derramo, sapo, rombo Cualquier regla por acá, yo zapa Que yo sepa, sos pura ropa Opa, te falta sopa Y son soplas, las coplas Como el sonda Sal pa' dar ronda Bacho, qué onda Manejas el pato Mano arriba, ortiva, que se esconda Aunque pasan los años Nadie me quita el sueño Si tu puta de rezar pa' de cerrar Pero es que no levanta la mano Maneja el patrullero Aunque pasan los años Nadie me quita el sueño Si tu puta de rezar pa' de cerrar Pero es que no levanta la mano Maneja el patrullero Y no levanta la mano Maneja el patrullero Aunque pasan los años Nadie me quita el sueño Si tu puta de rezar pa' de cerrar Pero es que no levanta la mano Maneja el patrullero Y no levanta la mano Maneja el patrullero Aunque pasan los años Nadie me quita el sueño Si tu puta de rezar pa' de cerrar Pero es que no levanta la mano Maneja el patrullero Y no levanta la mano Maneja el patrullero Anti-Police Records Mi cerebro quebró el silencio Y no levanta la mano Maneja el patrullero Y no levanta la mano De estilo estilo frío Y seco como el ártico Raperos de mi barrio De chen y en pánico Manipulométrica Y a muchos les pica Por ser tica Como Sudamérica Otro día te lo explico Si tu coco Sobre las marchas Se complico Chico Yo te voy a contar Porque cuesta salir de la cama Sin quemar Antes una rama Ciudad de las canchamas Y el transagresía Sin aplicarle mafia La mafia De mi confía Por cagarme En la puta policía Toca mi fría Y rompo el cías A cualquier guía Día a día men Día a día Florito Mi rano es mito Si distinto lo admito Adhera el mito Bendito sea el gauchito Por sacarnos del delito Tito Abritinto Que gatoto Que finito Merito Un éxito Vamos de trapito No cabe pleito Peluches a ganchito Fui adicto Al aperito Hasta cartó Con afecto Y se pacto Pero a veces Me siento a ese ranchito Hago tributo Soy alto sujeto Con aspecto De gueto Shoot a puto Cinco puntos Lo puto Vagos jarran alto El sentimiento Se anoche Al canunto Ey Cinco puntos ADR Volumen 1 Grabado en Andy Poli Récord Andy Poli Récord Con el chito Con el chito Asesino de la riva Volumen 1 Cinco puntos Antipolis Récord La calidad de vida es menos Y el precio es más Son los sistemas Se maneja Jamás vieja Manipulamente es pobre Alta y baja No en pareja Yo yo Papi canchorros Se cierran rejas Golpean puños Y se abren cejas Se gritan quejas Tapan orejas La moraleja Lobos criando ovejas Trenes y sustes Colapsados Lo reflejan En esta julga De concreto Vale to Vivitos Te sacan El alma De cheto Ya no hay código En los pletos Ni respeto Por la mujer El reggaeton Quemó su mente Solo piensan En coger Tomar Soy a venderte El verso Sueño Del caserío Son el diseño Perfecto Pero del arte Del puterío Pero por fama Muchos fantasmas Van a vender Muchos van a vender Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver ¿Dónde están? Los quiero ver Muestran riquezas Se ríen Habiendo pibes Sin comer Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver ¿Dónde están? Los quiero ver Vieja me la baja Que manija Lleve ventaja Mientras cirujas Se anieja Pide domigaja Oscura caja Solo refleja Dolor paradoja Logi mostrando alaja Dios la afloja Barrio entre ceja Por algo pibes Está tras reja Esto me aleja Esto me aleja Tu mundo Donde se la arrastran En bandeja Pero por fama Muchos fantasmas Van a vender Muchos van a vender Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver ¿Dónde están? Los quiero ver Muestran riquezas Se ríen Habiendo pibes Sin comer Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver Pero por fama Muchos fantasmas Van a vender Muchos van a vender Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver ¿Dónde están? Los quiero ver Muestran riquezas Se arrien Habiendo pibes Sin comer Dicen que son reales ¿Dónde están? Los quiero ver Me pueden citar Veinte veces más Hace un mes y medio Que no trabajo Y laburé todos los días De mi vida Se va a presentar La primera pareja Que va a bailar Eva Casa de gran hermano Porque van a entrar Los ex hermanitos En Santa Fecha Está gendarmería El delincuente Tiene antecedentes penales Convoco a todos A aprender El arte del acuerdo Antipolis Records Represent mi rancho Represent mi rancho Represent mi rancho Guardios de andestinos Vecinos suman vino Otros de juno Tocan si les matan el padrino Se rescatan con un guiño Mono Estilo que le ponen el moño Amistad del año Rapeo La calle en el baño Con ranchos Cuachos Viejos y extraños 24-7 al año Con guantes blancos Sin caño Ni engaño Represento a mis hermanos Atentos a los daños Colateriales Chacales Noche y día Diferentes rivales Torsales Azules a sangre fría Son pollo bro Clía grande los que bro Hey Doc Doc ADR Llego y tiene propio Para pintar las putas Masas del hip hop ADR Non-stop Doc No es pop Es rap Antipop Simpáticos Con giles son Como el Blom De la cantina Un chop Anticlow You know Cuacho Son ganchos líricos Atípicos Los hígos lanchos Cacho de letra Derrite Me trata Un rap al tacho Yo Represento Mi rancho Y el gaucho Representa borracho Se te hace el pecho No hables mucho Macho Va derecho al mamarracho Para la gorra Micho Para el pancho Que ancho Sin caprichoso Y el moro Y el morocho Que viste de ancho Se te picho Cerra flacucho No escucho Los truchos Que muera el antirrocho Viva el minier Y por mucho Por mecha Lancha Nos acecha Nuestra cosecha Ya está hecha Sigan la flecha Salto la ficha Sopla bolsa Se calzó la pincha Leoba no se mancha Te van a lincha Por salchicha Facha Rapeamos a cebocha Con esta carucha Estás pincha Antipolis Récords 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 Esas son de la polis Récords 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 Gracias por ver el video.